Colores. Este es un libro muy, muy bello que incluye cuatro divertidos rompecabezas. Son rompecabezas muy fáciles de armar para los más pequeños de la casa. Y trae aquí diferente vocabulario con los adjetivos de los colores. Por ejemplo, Búho Azul, Conejo Blanco. Los pequeños van armando los rompecabezas. Estos son libros interactivos. Aquí viene el rompecabezas de la granja. Más vocabulario. Es con ilustraciones tiernas. En el océano, el rompecabezas del submarino. Y en la selva, el rompecabezas del elefante.